Desde el sábado por la mañana se busca en la playa del Cristo a un bañista que habría desaparecido en el agua tras pedir auxilio y ser visto por un matrimonio que se encontraba en la zona a unos 100 metros de la orilla. Un extranjero y nos ha comunicado que vieron una persona pidiendo auxilio tres veces y que de repente ya lo dejaron de verlo. No sabemos nada más hasta el momento. Desde primeras horas de la mañana tras dar el aviso al 112, Salvamento Marítimo se puso en contacto con Protección Civil y comenzaron juntos las labores de búsqueda sobre el agua y también desde el aire. Nos personamos nosotros desde Protección Civil y rápidamente inicialmente después llegan los labores civil, los GEAS, y junto con ellos estamos nosotros, bueno de hecho ellos ya son los que están tomando la iniciativa, están haciendo las inspecciones mediante buceo y tal, nosotros estamos un poco de apoyo visualizando en las zonas menos profundas. Las labores de búsqueda continúan hoy lunes y a ellas se ha incorporado también el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, pero de momento no hay novedades al respecto. Ahí está la Policía Nacional que está, ahí van unas cuantas pistas o algo que están bueno inspeccionando eso, tampoco podemos, se puede decir mucho porque bueno en principio la Policía Nacional está encargada de ver eso porque son suposiciones y tal y no podemos dar con certeza de que sea del esto, pero bueno hay una serie de indicios que nos detallan o nos delatan de que hay alguien que sabe, aparte de la denuncia del vecino, que hay alguien que ha podido meterse en el mar, de hecho la Guardia Civil también tiene conocimiento de todo esto. La búsqueda continúa y por el momento las condiciones climatológicas están facilitando las tareas que se centran principalmente en el agua.